En el Pepe González, en el campus José Ojeda, cuando estamos a 14 de julio de 2014, ¿qué recuerdos te traen esto de aquella época? Hombre, yo creo que cualquier jugador canario ha pasado por este campo, ¿no? Además yo tengo recuerdos importantes porque de aquí donde es, de este campo es donde saltar Sevilla, de tres años maravillosos en la universidad y la verdad que cuando ves a los niños corriendo por aquí te vienen muchos recuerdos a la mente. Y de niño del Pepe González, a tus compañeros del Sevilla, ahí declararse campeones de la UEFA, ¿qué sientes? Hombre, muy contento por ellos, ¿no? El año pasado sobre todo por Vitolo, ¿no? Que salía de segunda división y en su primer año es campeón de Europa, Europa League, y bueno, este año pues en breve defenderá la Supercopa de Europa y además parece ser que Mariano Barbosa está cerca también de allí, ¿no? Dos compañeros y dos amigos que están en un club en el que yo me sentí muy bien. Bueno, o sea que Barbosa, según se comenta, hay posibilidades que vaya también al Sevilla. Tú que conoces y es tu primera o segunda casa en Sevilla, ¿qué le dirías a Barbosa? No, pues hay que decirle, ¿no? Barbosa sabe muy bien lo que tiene que hacer, hasta un club tan grande como el Villarreal en su mejor época de Champions League, jugando esa semifinal famosa con el Arsenal, la verdad que Mariano hay pocas cosas que decirle, ¿no? Él cuando llega allí demostrará lo gran portero que es y yo creo que ya se merecía la oportunidad de volver a Primera División. Bueno, Dave, hemos estado viendo a todos los astros del fútbol ahora en el Mundial de Brasil, en el que se ha hecho campeón en Alemania. Tú te vas a enfrentar a ellos, vuelves a Primera División. ¿Qué pasa por tu mente ahora? Nada, ahora mismo estoy muy tranquilo, ¿no? La verdad que estoy deseando que llegue el lunes para empezar a entrenar, para conocer a mis nuevos compañeros, para empezar un nuevo proyecto ilusionante y, bueno, la verdad que hasta que no los tengas delante un poco no te lo crees, ¿no? La verdad que la Segunda División es un paso importante en mi carrera y, bueno, la verdad que con mucha ilusión y con ganas de enfrentarme a esos grandes jugadores, por supuesto. Bueno, para los aficionados de aquí de la Unión Deportiva de Las Palmas, posiblemente el Estadio Gran Canaria fue testigo de excepción de los segundos de mayor explosión de júbilo por parte de un equipo como es el Córdoba, que sube a Primera División, y Las Palmas, que fue durante 90 minutos también equipo de Primera División. Para David, y sobre todo tú, en esos momentos, ¿qué pasaba por tu cabeza? Hombre, como es lógico, yo estaba deseando ganar, ¿no? Y subir a Primera, ¿no? Por el club que defendí y por el club que estaba y por la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Fue un palo muy duro para mí, para mis compañeros, para la afición, porque como tú dices, estuvimos 90 minutos en Primera, o 92, y en ese minuto último, en esa última jugada, pues llegó al gol, ¿no? Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, la verdad que fue un espectáculo que dimos a toda España, pues en ese momento, como dije, después del partido, por los 3 de siempre, pues malo hacia el fútbol nacional, pero bueno, ya esto pasó, ya el calentón del momento ha pasado o no, pero bueno, hay que asumirlo, y ahora, bueno, pues Las Palmas tiene que pensar en volver a Primera División, que estoy convencido de que lo va a lograr. Bueno, de ese calentón, pasamos a otro calentón, cuando metimos el gol al Club Deportivo Tenerife, ese esfuerzo, coméntanos, ¿qué pasa por tu imagen, por tu cabeza? No, fue algo muy bonito, ¿no? Yo creo que fue espectacular el ambiente que había, la semana, ¿no? La gente enganchada otra vez al equipo, el estadio de Gran Canaria lleno, y bueno, yo creo que si te dicen un resultado y una forma de ganar antes de jugar, pues todo el mundo vota por esa, ¿no? Por el último minuto, de la forma que fue, un partido trabado, raro, como prácticamente cualquier derbi, y la verdad que fue una explosión de jubilo, ¿no? Todos muy contentos, y bueno, la verdad que fue algo muy bonito, y que queda ahí para el recuerdo. Bueno, David, ¿y los que te quedan, eh? Sí, hombre, esperemos, ¿no? Tengo solo 25 años, y espero vivir muchos momentos importantes, pero bueno, ahora mismo hay que ir paso a paso, viviendo las cosas como yo hasta ahora, el día al día, el trabajo, las ganas, y poco a poco espero que vayan llegando cosas bonitas en mi vida, como así ha sido a lo largo de mi corta carrera futbolística. Oye, David, si tú tuvieses un hijo que fuera futbolista, y se lo llevara a un equipo, no sé, inglés, alemán, y tuviera que irse al extranjero, ¿necesitarías que te dicen explicaciones? No, yo cuando tenga un hijo, y si él decide ser futbolista, él tendrá sus propias decisiones, como he tenido yo, ¿no? toda mi vida. Yo he sido quien ha decidido todos mis pasos a nivel futbolístico, siempre he aconsejado por mis padres, pero la última palabra siempre ha sido mía, y así va a ser cuando tenga yo un hijo, y si él quiere ser futbolista, pues él tomará sus decisiones, si quiere irse a Inglaterra, Alemania, donde quiera ir, pues ahí estaré yo para apoyarlo, pero bueno, para eso espero que quede mucho, sería ponernos a hablar por hablar, pero ya te digo, y si es futbolista y quiere ser carpintero, lo que sea, mientras sea feliz, pues que sea lo que él quiera, pero bueno, ya te digo, espero que quede mucho para eso. Porque yo imagino que en un futbolista profesional como eres tú, pues pasan muchos sueños, muchas proyecciones, y en definitiva, como cualquier profesional, intentar subir como se puede y de la mejor forma, ¿no? Claro, todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Desde pequeñito, yo creo que todo el mundo sueña cuando tú eres pequeño, pues jugar en primera, jugar un mundial, una Eurocopa, yo creo que cuando eres el mejor del mundo, todo eso te pasa cuando eres pequeño por la mente, después cuando ves que se van cumpliendo sueños, como el debutar en primera, como jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, como ver a un estadio de Gran Canaria lleno, cuando ves que se van cumpliendo todas esas cosas, pues es muchísima alegría y satisfacción, ¿no? Porque somos privilegiados en esta vida por poder dedicarnos a lo que más nos gusta, prácticamente cualquier persona le gustaría ser futbolista cuando es pequeño, y cuando tú lo logras, pues la satisfacción es enorme y te sientes un poco en deuda con la gente que siempre ha estado al lado tuyo, por eso tienes que devolverles ese cariño, ¿no? Nosotros te seguiremos, pero David... Son cuestiones del dinero, un balonazo que le han dado. Bueno, David, ya. ¿Quién es David? ¿Qué le diría a la afición? No, yo creo que a mí no me gusta un poco hablar de mí, ¿no? Yo intento hablar en el campo y, bueno, fuera de él, una persona sencilla, humilde, que sabe de dónde viene, y que no se olvide de sus raíces y poco más, ¿no? Dentro del terreno de juego tampoco me voy a poner a calificarme yo mismo, ¿no? Bueno, espero que llegar bien, cumplir las expectativas que se tienen sobre mí y ya te digo, ¿no? Espero cumplir un ciclo bonito allí en Córdoba, conseguir el objetivo de mantenernos en primera división este año y ojalá que se consiga y ya te digo, espero cumplir el sueño de jugar en primera y de mantener la categoría que es el objetivo que tiene el Córdoba hoy en día. Y cuando habláis en familia, con tu novia, con tus padres, fuera del terreno de juego y fuera del mundo futbolístico, Córdoba, ¿qué tiene Córdoba? Bueno, yo tengo la suerte de haber estado dos años en Sevilla y haber ido muchas veces a Córdoba, ¿no?, de visita. Tampoco la conozco tanto como para hablar de ella, pero ya te digo, ¿no?, Andalucía, lo más parecido a los canarios en su forma de ser, en su forma de tratar a la gente, pero bueno, con muchas ganas de que sea jueves para irme para allá y empezar a conocer Córdoba, para encontrar piso y empezar a ser feliz en otra ciudad, que es lo más importante. Bueno, y ya para terminar, una despedida, la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, y un saludo al Córdoba. A la oficina de Las Palmas simplemente darle las gracias por estos dos años, la verdad que me he sentido muy querido siempre, desde el primer momento que llegué, y ya te digo, no, darle las gracias por esto, por lo que me han querido, por cómo me han tratado, a los que no han entendido mi fichaje por el Córdoba, también darle las gracias, porque en estos dos años seguramente también habrían estado apoyando al equipo y a mí a muerte, es una decisión difícil para mí que he tenido que tomar, y ya te digo, espero que salga bien, y a la afición del Córdoba, nada, un poco que decirle, que bueno, tengo muchas ganas de llegar, de aportar cosas, y espero que salga todo bien. Muchas gracias, David, te echaremos de menú y te seguiremos en tu proyección futbolística a través de primera y hacia arriba. Ojalá, muchas gracias, Miquel.